Las pequeñas cosas son las grandes cosas. Nunca ser tan viejo como para sostenerse las manos. Es recordar decir te quiero al menos una vez al día. Es nunca ir a dormir enfadados. Es nunca hablar con el otro solo por ser condescendiente. El cortejo no debería terminar con luna de miel. Debería continuar a través de los años. Es tener un sentido de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos enfrentado al mundo. Es formar un círculo de amor del que se alimentan la familia y los amigos. Es hacer cosas por el otro. No en la actitud de servicio o sacrificio sino en el espíritu de gozo. Es hablar con palabras de aprecio y demostrar gratitud de manera considerada. Es no buscar la perfección en el otro. Es cultivar la flexibilidad, la paciencia, el entendimiento y el sentido del humor. En una búsqueda común del bien y la belleza. Es establecer una relación en la cual la independencia sea por igual. La dependencia mutua y las obligaciones recíprocas. El arte del matrimonio. Cuidado. Viva Juan-Vivleben. ¡Míralo integral! ¡Míralo integral! ¡Kicknen, people! ¡Desea, MisterDese! ¡Kicknen! No estemos serios, aquí no pasa nada Hoy es el día, no puede haber más ganas Está llegando, te dije que esperaras La vida está llamando, ¿quién dijo que mañana? Hoy será, ¿sabes? Hoy será Se trata de lo nuestro, se trata de empezar Y hoy será, ¿sabes? Que hoy será, la suerte está cambiando Hoy vamos a ganar Siente que el mundo está a tus pies Siente que hoy todo puede ser Hoy será, ¿sabes? Que hoy será Las penas son de ayer Sabes que hoy todo puede ser No queda tiempo, sujeta bien las alas Hoy despegamos, lo de ayer no pesa nada Tus manos son las velas, tus pies serán dos balas Estamos ready, ¿quién mandó? No manda nada Hoy será, ¿sabes? Hoy será Se trata de lo nuestro, se trata de empezar Y hoy será, ¿sabes? Que hoy será La suerte está cambiando, volvamos a empezar Siente que el mundo está a tus pies Siente que hoy todo puede ser Hoy será, ¿sabes? Que hoy será Las penas son de ayer